La alegría de pipir, tú la puedes compartir, chucu, chucu, chucu. ¿Ustedes saben que estoy feliz? ¿Ustedes saben que estoy contento? Hoy día es sábado, me equivoqué en la mañana, lo vuelvo a repetir porque me corrigieron. Me equivoqué y dije viernes, ¿no? Está como cuando me fue al doctor el otro día y se lo convertía. Se lo estaba compartiendo con una amiga muy querida, que se llama 23 Lucy, porque antes era Lucy 23, pero ahora es 23 Lucy. Y estaba conversando con ella y le compartí, le dije, ¿sabes qué? La llamo por teléfono y le digo, oye, este, ¿hoy es jueves o viernes? Y yo tenía cita con el doctor el día jueves. Y me dice, este, hoy es viernes. Y yo, ¡ay, Dios mío, tengo cita con el doctor! Y tuve que llamar a pedirle disculpas al doctor. Empezamos el programa el día de hoy, por supuesto. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene feliz y contento como una lombriz. ¿Por qué? Porque me siento bendecido. Porque me siento que Dios no quita los ojos de este servidor. Y porque me siento que para muchas personas, definitivamente, llegar a sus hogares es una alegría. Muchísimas gracias por estar allí. Muchísimas gracias por apoyarme. Pero también los quiero invitar, porque nada, es... Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego, y el último, que es el principal, claro está, Rodolfo del Prado, el hijo del rey. Así que por ese lado, ¿qué les puedo decir? También decirle al público que es importante que me apoyen con los comerciales, especialmente cuando ya viene la Navidad. Ay, sí, claro, por supuesto. Y que estamos trabajando en esta campaña maravillosa que se llama Ayúdame a Ayudar, que es una bendición de Dios para conmigo. Y que yo le he dado cuentas a Dios de cada cosa que estoy haciendo. Así que por ese lado, ¿qué les puedo decir público? Cualquier donativo que quieran hacer, ahí está mi PayPal. Pero mientras tanto, seguimos marchando felices y contentos, porque ya se acerca el momento en que le vamos a entregar los regalos a los niños. Y que en este canal y en esta plataforma van a poder ver la sonrisa plasmada de ellos. Y eso va a llenar, obviamente, nuestros corazones. Así que muchísimas gracias, público. Y se han dado cuenta de una cosa. El día de hoy he venido vestido de blanco. De blanco con unos cisnes. Porque yo soy el partido feo del cuento. Que va tomando forma, obviamente, conforme va pasando el tiempo. Y que se va convirtiendo en el preferido dentro de tu casa. Así que por ese lado, ¿qué les puedo decir? Vamos a comenzar a hablar de Carmen Salinas. Una mujer, obviamente, querida por el pueblo mexicano. Y nosotros no nos vamos a cansar de decir a la familia de Carmen Salinas, Mi más sentido pésame por la partida de una mujer que dejó huella dentro de este mundo. Dejó una huella que no se puede borrar así nomás con la yema del dedo. Y por ese lado, ¿qué les puedo decir público? Vamos a cambiar el tono de la música. Y vamos a poner el tono de la información, como se tiene que decir. En estos minutos que quiero comenzar a hablar un poco con respecto al tema de ella. Todavía sus restos están siendo velados en México. Y la verdad, pues, mi solidaridad, mi más sentido pésame a toda la familia y a todas las personas que la quisieron. Nunca nos vamos a olvidar de ella dentro de su telenovela, de las cosas que hizo. Nadie se es perfecto. Todos somos pecadores, hay que decirlo. Todos hemos pecado ante los ojos de Dios. Y tratamos todos los días de mejorar. De mejorar para poder llegar a una perfección. Y los tiempos de Dios siempre son, terminan siendo perfectos. Habiendo dicho lo que acabo de decir. Vamos a empezar el programa. Todos sabemos que Carmen Salinas es una mujer, era una mujer con muchísimo talento. Una mujer que ha dejado rastros y se ha apagado esa estrella fugaz que todos por muchísimo tiempo vimos brillar. La hemos visto cantar e imitar a grandes personajes de la televisión y del mundo de la música. Y que obviamente muchas madres que han visto sus telenovelas están afligidas, tristes y desoladas. Porque sienten que un pedacito de ella ha partido juntamente con Carmen Salinas. A raíz de que Carmen Salinas estuvo en el hospital y a raíz de su muerte salió una noticia a relucir. Una noticia que definitivamente me imagino yo por temas en los cuales los familiares estaban totalmente desesperados para tratar de que Carmen Salinas pueda reaccionar tuvieron que acudir. Y nosotros sabemos dentro de la historia de nuestra querida Carmen Salinas que ella mucho visitaba a Juanito. ¿Quién es Juanito? Ay pues mamita, Juanito era el chamán que de vez en cuando se daba sus vueltas por allí para comenzar a hablar una serie de charlatanerías y que definitivamente pues lo único que hacía Juanito al carpintero era solamente condenarte al fuego eterno. Porque aquí en el Perú por ejemplo con nuestra cultura, la cultura inca, nosotros sabemos que los chamanes es los que más abundan. Te vas a la laguna de las huaringas y hay gente que cree en brujería y hay gente que cree en hechicería y muchas veces usan a los chamanes para hacer una serie de maldades. Algunos chamanes dicen, no yo soy un chamán blanco, acá no hay chamón blanco y ninguno de otro color que no esté haciendo algo que obviamente no esté bien ante los ojos del creador y hay que decirlo. Y Carmen Salinas con Juanito eran uña y mugre. Pero todos tenemos un tiempo y los tiempos siempre resultan siendo perfectos. Todo este tiempo en el cual Carmen Salinas ha sido postrada, ha estado postrada dentro de una cama por lo que le sucedió a raíz también de un coma ha servido para que una persona también pueda pensar. Porque yo sí creo, soy fiel creyente que las personas que están en coma cuando tú te acercas a su oído yo soy creyente de que te pueden oír y de que te pueden escuchar lo que tú le dices. Yo estoy seguro que Carmen Salinas en ese momento de meditación, porque así lo quiero tomar, como un tiempo de meditación tuvo la gran oportunidad que muchas veces muchas personas no valoran. Y en ese tiempo de meditación en la cual ella se encontraba, fue el momento más apropiado para comenzar a poner sus cosas en orden ante el creador. Para poner las cosas que de repente le faltaban todavía tratar de culminar. La familia, en la desesperación, como lo hemos dicho hace un instante, llevó al bendito Juanito al hospital. ¿Para qué? Para que se sometiera a ella a una limpia. A una limpia y de esa manera las malas vibras y todas las cosas que han pasado a lo largo del tiempo, porque la gente cree en brujería y hechicería y un montón de cosas más, puede hacer que pueda haber en ella de repente una mejoría y se pueda levantar. Qué triste es saber que la familia no ha aceptado la voluntad de Dios. Porque no solamente basta creer, hay que aceptar. Cuando tú aceptas lo que Dios tiene predestinado para ti, estás dándole lugar al creador. Pero hay gente que no quiere aceptar. Y cuando no quiere aceptar, entonces ahí viene el gran problema. Por ese motivo, trajeron al nefasto del otro chamán para que le pase el huevo, la rata y el cuy. Pero ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Carmen Salinas ya había partido a las manos de aquel hombre bello y hermoso que es nuestro Señor Jesucristo. Porque yo le quiero decir una cosa a público. Yo estoy totalmente seguro. Yo estoy totalmente seguro que Carmen Salinas está ante los ojos del Señor Jesucristo. Hay un sexto sentido que me indica a mí que ella arregló todas las cuentas que tenía pendientes así como fue tan ordenada dentro de su vida así como fue tan profesional en todas las cosas que hizo así como nos regaló una sonrisa y nos regaló su talento para que de una u otra manera nosotros podamos entretenernos, sonreírnos y divertirnos así como fue tan ordenada con su familia, con el público y hasta con los mismos periodistas ella se sentó frente al Creador y le dijo llegó el momento de ordenar todo lo que estuvo mal y lo ordenó y no permitió nuestro Creador que su cuerpo sea tocado por un chamán por eso Carmen Salinas partió antes de que este adefesio ya sabemos por qué no decimos venga a tirarle todos los menjunques y venga con las espadas usando el nombre del Creador en vano para tratar de condenar un alma que ya le pertenecía al Señor Jesucristo porque cuando tú le perteneces al Creador no hay nada ni nadie quien te pueda lastimar cuando tú le perteneces al Creador no hay nada que pueda permitir que te toque por eso bien claro dice el Salmo 91 el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente diré yo Jehová castillo mío Dios en quien yo confiaré y es algo que todos nosotros acá deberíamos repetirnos todos los días cuando hay alguien que te quiere lastimar cuando hay alguien que te quiere herir cuando hay alguien que pretende de una u otra manera ir contra ti cuando tú estás bajo la sombra del Altísimo no hay nada ni nadie y en la vida de Carmen Salinas por ejemplo ya no le pertenecía al enemigo ya ella había prácticamente recibido a Cristo en su vida ya ella dentro de ese coma en el cual se encontraba ya había puesto en orden estoy seguro sus cosas y tuvo que pedirle perdón a Dios por lo que de repente hizo y seguramente desde esa cama del hospital donde se encontró se arrepintió y bajo eso Dios vino con sus ángeles a llevarla a vivir con él prácticamente por la eternidad y aquel hombre que viene con la espada del enemigo no pudo tocar sus restos y así terminó la historia de una mujer grande con errores y con virtudes y se convirtió prácticamente en la hija del rey para terminar este episodio de Rodolfo del Prado es así como Dios protege a sus hijos y al final de los tiempos no permite que el enemigo ponga sus sucias manos sobre ti una vez más le digo al público mi más sentido pésame a todas aquellas personas que creyeron y que quisieron a Carmen Salinas una vez más digo mi más sentido pésame para su familia y para todas aquellas personas que la quieren en la actualidad para terminar me despido diciéndole a todos ustedes como siempre les digo recordando que en la vida absolutamente todo lo que digas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y que mi nombre es Rodolfo del Prado y que yo soy el hijo del rey aquel hijo del rey que viene a hablar con justicia en su programa aquel hijo del rey que no difama a nadie que solamente toca verdades de acuerdo a lo que hacen los conocidos dentro del medio y sobre eso le comienza a decir claramente las cosas como son y que algún día obviamente seré juzgado por el creador y tendré que rendir cuentas de cada cosa que hice y de lo que dije y de esa manera una vez más se habrá escrito y se habrá hablado con justicia por medio del espíritu claro que sí que tengan un lindo fin de semana espero sus comentarios los quiero bye 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 Gracias.